Muy buenas chiquitines, bienvenidos a este nuevo vídeo, bienvenidos otra vez a The Island 2, la ida de la muerte 2 y aquí estoy con mi hacha, que acabo de conseguirla, bueno la conseguimos ya Vale, estamos haciendo la misión secundaria de los estragos del caustico X, de caustic X, pues nada más para allá Para mí, estrellas eléctricas ¿A qué? Ah, pues entonces si yo hago así ¿Y si me cago en la cámara? ¿Sí? Pues no Caminante hidratante, ah, estos tienen agua, yo hago, yo como así Patada en la boca Uh, para mí Bueno, detrás de mí está la vida y los botiquines, ¿vale? La tengo al máximo y tengo cuatro botiquines Es que no sé dónde ponerme, si me pongo aquí en esta área no vais a ir a las misiones, si me pongo en esta área no sé dónde ponerme, de verdad Ah, aquí, me quedo aquí, no necesito esto, esto que es válvula Vale, vale Y no está la válvula de... O sea, loco Hey, 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 perdone Esto ya me hace falta, y la válvula entonces de esto, ¿dónde es diablo esta? No, da igual Agáñate, por favor Agáñate, por favor Vale Toma Toma Uh No, toma, te hayan un coche Ah, no, da igual Ay, 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 ay Toma Hola, cuerpazúcar Ah, la calla Y cómo se abre eso Si me tiro ahí abajo, cómo te abre la puerta Bueno, la verdad es que me abrí de todas formas, ¿no? Toma Toma Pata en la boca Oh Para mí Cógelo, cógelo, eh, que se bugue a todo Ok Ahí abajo, ¿qué hay? ¿Dónde está eso? A verlo Uh Un hacha verde Me la llevo Uy, ¿aquí? Uf Me la llevo con los botones, tú ¿Sabéis por qué? Porque el Vaya El Ah, la C es fija, vale Perfecto Arreglado Phil Phil ¿Estás ahí? Dime un chato si me puedes oír Hay un bombero Toma agua Toma agua Los bomberos siempre necesitan agua Toma, bebe agua Y se murió Los zapatos Toma Ah, es inmune Patada en la boca Patada en la boca No, no Aparta Espacio Quita 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 Patada en la boca Vale, pues Aquí Así 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 ¿Qué? Hola por ahí hay jaleo por este lado ya puedo para válvulas para todo bien y como me voy a quemar por aquí vamos cómo se cierra esto loco tiene que haber algo para bueno si claro si giro esto vale me la llevo el hombre está reparando la pared toma pilla patada en la boca patada en la boca toma pero no me la coges ostres que te pasa te quita pesado toma 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 ese es fin toma agua toma agua yo también se hace lo mira así toma espera que cambio de herramienta a la cabeza que pasa quita el medio espera que me curo toma la panza es brutal oh gracias por la eh patada en la cara patada en la cara uh batería para mí que hay aquí ya ves de residuos toma 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 pilla mesa patada en la boca 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 aparta quita aparta sus Toma, toma, toma Patada en la boca Para mí What? Ah, no, 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 no es eso Estable Ok Eso está esto, ¿no? Dice llave de residuos de... ¿De qué? Bregud Vale Hay que buscar a Bregud Me curo Me quedan cuatro botiquines y estoy a tope de vida Oh, tengo aquí la masa esta súper chónica Buenas Buenas Oh Nice Oh, una maza Mow No, es Mow, no Pone es Escupie O sea Esa es la fabricación ¿Hay más cositas? Hey, esto es Sam Está el martillaco este Este es uno que hicimos Uno que hicimos Sí, este Y que no ha dado ahora Que son lentos pero pega torta como panes Vamos a probar a verlo ¿Eh? ¿Y qué hacha esta? Y... Viamos De sangrar A ver si se pone bastantes cosas Esto es fortaleza, ¿no? Los golpes críticos Y los ataques fuertes Infligen más daño Uh Loco Pues entonces, espérate Los ataques fuertes 4-4 4-4 A ver Podemos Tenemos esta Que es ácida Que está bien Está guay A lo mejor Podría ponerme aquí La de Esto es que causa Hemorragia Daño De sangrado Pero este De trauma Está muy guapo Lo que pasa es que Claro Esto Vamos a ponerle este Venga A ver Eh Le ponemos este Que para variar un poco Venga, va Para que pegue el golpe Bastante cheto A ver dónde está Vamos a ponernos la Bueno, tenemos este también Que es el que nos ha dado ¿Lo mejoramos? Vamos a mejorarlo también Total Ya que estamos Eh Acido O contundente Es que yo creo que Vamos a hacerlo así Y aquí vamos a ponerle este De impacto No, es que de impacto Como esto es tan lento Creo que es loco Creo que este Que son Gospes críticos Y ataques fuertes No más nada Yo esto sería para algún Otro tipo de arma Pero para esta Vamos a ponerle Vamos a ponerse lo Ácido Venga, va Esh Espera un momento ¿Qué hacías? Veamos No tengo el búho Este también Aquí Vamos a ver Inventario Palo Tengo esto Bueno, puedo ir rotando Luego para coger Alguna de estas Si quiero Esta es muy buena Vale 205 ¿Qué es? Hace 266 daños ¿Qué es? Menuda torta Pega esto Loco Vale, de momento Vamos a ir así En la chita Está chula Pero Como todo Yo soy por aquí Pero el tema Es que yo tengo que Vale Esta es la misión Como principal ¿No? ¿Lo ves? Podemos hacer La misión principal La secundaria Que tengamos que ir Al Aquí hay otro ¿No? ¿Esto qué es? Taquilla Y esto Es disponible Creo que vamos a sentar La principal Para ir así avanzando Luego podemos hacer Alguna secundaria Permisión Coger esa Por ahí Es por aquí abajo ¿Verdad? No Patada en la boca No Patada en la pierna Ahí Oye Si yo hago Como que A ver si yo hago así Es el que quedo Uy Que lástima Pues no pasa nada No te No es fada azul Toma A tu casa A tu casa Fuera Fuera todo el mundo Ostras Quita No me toques Uy Y si Y tú ¿De dónde te has escapado? Quita Es que es muy bruto Oh gracias Ya está No hay más Oh No puedo pasar por ahí Ahora Sí que puedo No quiero Oh Como mola el martillo Tú Tiempo de martillo Eh Eh Nyan Eh ¿Qué? Eh Inkelman I got this Get the guns Toma Va a ti He's got it So who lived here Nicky Gut Big game Nicky Gut I saw a ser a snow leopard Once You would Wouldn't you Fake snow too Locked Dios ¿Hace un toque? ¿Chillan? ¿Puede ser? Nada Se lo comen Quita Lo enfurecen ¿No? Eh Quita Apartazo Que te calles Kamele Shhh Eh Eh Si Sin empujar Quita 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 Ven para arriba A mí Tú a mí Te reviento Uh Ah Pues no hay cristal Pensaba que había cristal Pero no hay cristal Uh Vení 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 Toma Toma Quita Pringao Ah Ah Toma 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 ¿Por cuántos vienen? Era tu casa Toma 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 Pero por Tira a tu casa Ya Pesado Joder ¿Qué pasa? ¿Te da calambre? Oh Ya me lo he cargado Uf Patada en la boca Patada en la boca ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Claymore Oh Yo me la llevo ¿Qué es? ¿A qué quiero esto? Postres de señal ¿Y qué pinta es esto? ¿A qué? Yo no quiero esta cosa Dame eso Es una espeta Es una espeta Cuidado Tendurilla ¿Sabes? Bueno La espada barrieta Me ha apurado Me ha apurado Me ha apurado ahí Vale Vale Esto es para meter cositas aquí ¿No? ¿Puedo meter esto? ¿O meto este? Voy a meterla aquí Venga Esta Me voy a llevar ahí No Déjatela ahí No, no Déjala ahí ¿Y dónde están las armas? ¡Loco! ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Eres zombshites! ¡Mira con la niña! ¡Aaah! 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 Este zombshite en el delroyo Debe haber escuchado esos crímenes ¡Fundir una ventana a la derecha Y dispara a que cualquier madre Que vengan a la derecha ¡Soy a cubrir el parque del driveway De la puerta franca! ¡Siento la obligación De causar Estos piercings extremos No concensuentes No concensuentes ¿Puedo ponerle un arma? ¡Uhh! Aquí está ¡Un sitio deportivo! Aquí está Pero se pueden modificar yo que sé por la aquí mismo muchas cosas a tu casa escucha, me ha resistido perfecto os vais a quemar os vais a quemar toma mola el rifle se está volando me cago en quita sin munición no me ha quedado munición hola toma 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 fuera de aquí hay una caja fuerte ahí no 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 toma para mí no 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 vale más cositas hay cositas por aquí ólvora hay que registrarlo todo siempre no 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 o cargaro rápido vale es un modificado y suponga supuestamente sepa armadas Ok Me das unas cuantas más, loco Vale Vamos a Santa Mónica Vale Esto A ver lo que me han dado Vale, efecto de estado Esto que hace más daño ¿De aquí? ¿Qué más? Rápido Golpea a un zombie con un objeto lanzable Para activar el aumento De recarga Vale Esa es la resistencia Esto me mola más Vale, pues bien Y aquí tengo el esquive También estaba el bloqueo Entonces esquive y este bloqueo Me gusta más esquivar Me gusta más hacer Hacer así Esquivar Bueno, aquí no se puede Porque no se puede Pero aquí va había una Esto Coge esto Vale Vale Por aquí está Esto Llave de premio De Nicky Supuestamente luego A magos Si venimos aquí Vamos a encontrarla Vamos a salir por aquí Cerca Es que Esto que Spawnea Los zombies Por donde se le ocurra Vale A mí Vale Tenemos que seguir La misión privada Que pobre Y se sale Por Ah, sí Por aquí A ver ¿Dónde es? Bueno, tendría que Ah, no Es que tengo que salir Ah, Beverly No Eh, Bel Air Creo que es Bel Air ¡Mike! Bien de escucharte Nos hemos hecho Se puede ir por aquí Sí, se puede ir por aquí Toma Que puede ir por aquí, ¿no? Por aquí Por aquí Hace Hace ¿Qué es esto? Cositas Ah, mira Ah, vale Estos son fusibles Estos son fusibles Yo no puedo Toma Ya no hay insectos Y a tu casa Toma 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 ¿Qué? 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 ¿Qué me está tirando Ah, bicho Esto? ¿Para qué está tú ahí? A tu casa, hombre Toma Toma Y patee Toma Toma Gracias por la barrita energética ¿Ya está? ¿Ya está? Vale A ver, tengo esta puesta Ahí ¿Por dónde? Ah, ¿es por aquí abajo? No sé Hay un fusible ahí ¿Y por aquí, no? Ah, mira Aquí está la casa esta Toma 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 Quita Gracias ¿Qué está ahí? ¡Uso las! ¡Ostras! Usa eso No Estas son las que chillan Pero esta no aguanta tanto Esta es menos Quita ¡Uuuh! ¡Que me quema! ¡Toma! Están muertos en llamas Pero ahí la Quita Te casé ¿Vale? ¿Qué más hay por aquí? ¡Oh! Importante A distancia Llave De caja fuerte Del gareje ¿Dónde está? ¿Tú eres la que da? ¿Eso? No Estoy lleno de la música Que en la calle Está pasando un coche Con una melodía Creo que es de Para donar sangre Lleva la música A esa puerta Y me he vuelto Volviendo, loco ¡Oh! 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 Agitándolo todo ¡Toma! Oh, para mí Oh, mira la taza ¿Qué? ¿Y se acabó? ¡Toma! 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 ¡Toma agua! ¡Toma! ¡Toma agua! ¡Toma agua! toma agua esta es la mejor arma del juego todo lo que hace así ya así y ve toma todo el mundo pero bueno toma agua agua no es buena electricidad otra que será más épica a tu casa y se acabó estos son los blindados oh no había aquí una que era así como patada en la cara patada en la cara quita quita a tu casa este es el que lleva la comida uy eh la da un calambre espérate no está mi 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 ajá escupe 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 frágil a mí no me a mí no me des y ahora me curo barra de proteína no no eso no es barra de proteína toma para tú vale vale le ha cogido si se le ha cogido pero arte a un lado a ah a ver esta es la que me han dado ah mira esto oh qué guapa no no necesita reparación sierra de pértiga así en un serrucho qué guapo es que hay que probarlo y está 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 a ver esto también hay que modificarlo no supongo que todo se rompe nunca son dos vale que le viene a esto cortante no sería eléctrico el eléctrico tiene su no sé qué debilidad vamos a poner este cortante venga aquí hombre creo que ese y ataques fuertes porque aunque la velocidad y si hacemos velocidad o no a un momento por ser 35 de todas formas es lento y así 31 por lo prefiero dejarlo así pues ya estaría ese está más para lo de vos tengo un montón tengo este está no puedo quitar este y utilizar esto de aquí abajo venga mira voy a quitar este de este se ha de montar no a este lo modifico pongo era contundente o era sangrado era sangrado verdad sangrado le decimos que los críticos le decimos que a tu casa no voy a hacer nada hay y esto de todas se puede modificar esta no 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 me quedan recursos bueno pues el mandoble tendrá que esperar esto que es ese tapo desmonto esta venga vamos a desmontar esto que es el al palo del bo que el cuchillo ya tengo este este está a veces hace más daño este tiene la defensa y eso 175 es que más noble está esta top pero va a quitarle este de montar vamos a ver si podemos modificar el mandoble y podemos lo ponemos ardiendo en llamas o que corte debilidad es que está bastante top porque lo que hace es que lo va lo aturdes vale bueno con esto lo que hace que bajar resistencia no te atacan tanto o lo lo ponemos eléctrico 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 es más doble es más doble con con electricidad lo que pasa que esto si hay agua ya sabes que tú vas pa'lante venga vamos a ponerlo con electricidad a ver a ver de fuego no tengo apenas ninguno, solo tengo uno eléctrico tengo este, este también vamos a ponerlo vamos a ponerlo de fuego fuego no es muy veloz vamos a ponerlo veloz es que solo muestra un 16 y lo pongo aquí 14 21 de fuerza 13 es más lento mantener para quitar mejora espérate esta prefiero fortaleza venga, venga, ya está vale, este también se puede modificar creo yo, ¿no? si tenemos esto quitemos esto que carga más rápido vale, de momento se pone, se pone, se pone, se pone vale vale ah, esto está a tope también vale, perfecto ya está vamos a modificar el inventario a ver, esto hay que probarlo, tío este también lo vamos a poner aquí estos son estos hacemos el mandoble mandoble vamos a ponerlo aquí es que te hace sangrado tengo la katana 190, 190 tengo esto que también hace sangrado esto es 205 ah, bueno, esto tengo que ponerlo aquí vamos a ponerlo ahí vale, creo que está vamos a coger hombre vamos a poner este primero vamos a probar ese una víctima bueno esta es la protegida, ¿verdad? a ver toma toma patada en la boca patada en la boca ¿pasa por las llaves? ¿what? ¿quién quiere el primer corte? lento pero contundente que es un una Claymore, ¿no? espérate, no, no aquí no es tengo la llave de la casa de de Mikey la casa de Mikey estaba ahí arriba, ¿verdad? estaba aquí, ¿verdad? caja fuerte ¿es esta? no ¿es esta de aquí? no, yo he salido de aquí tengo la mesa de trabajo ¿puedo que sea esta? sí, está ahí abajo aquí se puede bajar sí sí, sí, es por aquí por aquí ¿vale? adhesivo cositas vale aquí es el mismo cuchillo bueno, para aquí puedo lutear un poquito más el Mikey ya está en la casa está tranquilo ahí en su casa cuchillas soltazos a ver, pues te metes de esta casa a volver lutea y un montón de lute otra vez bueno, a ver supongo que es para que vayan modificando las armas ok, vamos a irnos para allá la espalda la espalda está guay te meto toma toma espérate, vamos a cambiar de arma ah, bueno, es como una onza dios dios a ver, seruche ah, va invertido vale, la sierra va hacia arriba pensaba que estaba así hacia abajo están ahí a distancia va, ¿eh? va haciendo así pensaba que iba a hacer así con un giro o alguna cosa pero creo que no es una lanza creo que no he tenido ninguna ninguna de estas creo que el lanza lo hemos cogido está guay las imágenes son brutales son brutales vale a salida de día no no no, no voy a meterle a través de esto espérate, abro tomo, para ti ya eh, 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 eh ay, toma a casa a tu casa vale está guay pero esto esto mola más vale, es por ahí por ahí no se puede ir por supuesto se puede ir por ahí hay que ir por aquí arriba que te pasa que te pasa caronca hombre eh toma a tu casa hombre uy espera Ostras, ¿dónde has salido? ¡Dónde has salido tú! No Vale, vale, vale No asustes Gracias Ah, que estás tú Patada en la boca No queda para alguien Patada en la boca Y corte en el pescuezo ¡Eh! Ya está ¿Qué hacías? ¡Uh! Toma Claro, estos que son inmunes ¡A tu casa! Pero estos te dan circuitos ¿Vale? ¿Vale? ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Vale! ¡Para ahí me he sido! ¡Vale! ¡Vale! Por aquí ¡Ostras! ¡Ostras! Por aquí ¡Vamos a ver! ¡Parapapapapá! ¡Vamos a ver! Ok ¡Uff! Para mí y plantante a distancia infrecuente vale vamos a reparar este está bien me gusta así para mantener distancia está bien esto por ejemplo para los que estallan eso que explotan le pinchas y ya está bien mantiene esa realidad y está bastante bien cositas vamos a ver este vamos a modificarlo infrecuente la rápida hace más nada de esto que aquí ok de momento no tengo nada más este carlos o un fusible venga dame uno ok como esos vender te vendo esto no lo quiero que no lo uso esto no sé si vendértelo también no esto que está modificado tengo aquí vale tengo éstas de aquí dos play a vales objetos sin reclamar esto no se lo que a valer lina la pala recompensa de cosas igual está todo en el gimnasio vale la mordir Vale I'm fine You're not fine I'll get you help, okay? Emma, don't look Don't even think about it I took you in You owe me this Put the gun away He's turning, get out of here, Bjorn I don't know that Hey The 2019 The best supporting actress Romero goes to Oh, my lucky charm This is why you left Emma I think I've got the zombie Zombie proof I just feel it Yes Yes, you have the special blood You're going to get through this Michael Michael Michael, please wake up Please Get away from you Why do you get to be the special one, huh? Who the fuck are you? Space What? Emma Get out of my house Vale What happened? Michael, he was turning He nearly bit Emma I'm sorry I need to go Emma's not taking it so well Fine Se terminó Ahora que he mandado Ah, mutilar Aumente la velocidad de ataque Mutilar Mutilar Interesante Esta también está muy bien Dice Esta vez es la sucesión La Esta vez es la resistencia Esta también está top Esto es el daño Esto es todo Aumente la velocidad de ataque Este, si desbloqueamos otra aquí La pondría La velocidad de ataque En el momento se va a quedar así Porque la resistencia es muy Muy necesaria Muy necesaria Pero bueno, en fin Lo vamos a dejar aquí Si ha llegado hasta aquí Gracias por ver el vídeo Y nos vemos Hasta luego Adiós Nos vemos Dale like Suscríbete ya Únete a la familia Ven a disfrutar Juntos tú y yo Vamos a empezar En cada vídeo Un ratito Hablado De qué pasar Quiero en tu cara Una sonrisa Dibujar ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya!